El gobierno ha perdido el control, ha fracasado en una de las tareas esenciales del Estado, que es garantizarle seguridad a los chilenos. El gobierno ha perdido el control, ha fracasado en una de las tareas esenciales del Estado, que es garantizarle seguridad a los chilenos. El gobierno ha perdido el control, ha fracasado en una de las tareas esenciales del Estado, que es garantizarle seguridad a los chilenos. El gobierno ha perdido el control, ha fracasado en una de las tareas esenciales del Estado, que es garantizarle seguridad a los chilenos. El gobierno ha perdido el control, ha fracasado en una de las tareas esenciales del Estado, que es garantizarle seguridad a los chilenos.